¿Qué es la sangre? El líquido rojo que se corre por nuestras venas, el líquido más importante que corre por nuestras venas, es el que nos hace vivir. Y la sangre es algo importante para la vida del ser humano, química biológicamente hablando, eso no sé, pero sé que la sangre sirve muchísimo para el hombre, para el ser humano. La sangre es un tejido conjuntivo que se encarga básicamente de transportar los nutrientes a través de todo el cuerpo. Dependiendo de cada tipo de persona, existe un tipo de sangre de acuerdo a su genética. Desde tiempos inmemoriables, las personas se relacionaron con la sangre. Pactos de caballeros, uniones amorosas, juramentos. ¿Cuántos episodios nos trae la historia de la humanidad, llenos de amor hacia sus semejantes? Desde el pasado más remoto, estamos conectados con lazos inisolubles, plenos de historias de amor, que se valoran con honor porque representan la identidad de la familia, de la nación y de la humanidad toda. Nos estamos refiriendo a la sangre. Aunque todos y cada uno de nosotros es único e irrepetible, tanto en la manera de ser como en la de pensar y sentir, por dentro somos todos iguales. Seamos ricos o pobres, creyentes o agnósticos, hombres o mujeres, por nuestras venas corre la misma sustancia. Compartamos esta vital sustancia para que nuestros semejantes con necesidad puedan seguir disfrutando de la vida. En busca de las respuestas a nuestras interrogantes, visitamos la Unidad de Medicina Transfusional del Instituto de Previsión Social y el Centro Nacional de Servicios de Sangre, lugares de referencia en el tema. La sangre es un tejido que está compuesto por muchos elementos. Cada elemento tiene importancia vital. De ahí es que es tan requerido cuando hay una pérdida de ese tejido. La única forma de reponer es a través de la donación de sangre. Para ir recordando la importancia de la sangre, hay tres elementos celulares. Una que es la parte de glóbulos rojos, que generalmente cuando hay una pérdida de sangre es lo único en lo cual pensamos, pero no es el único elemento que se está perdiendo durante esa hemorragia. La parte de glóbulos rojos transporta oxígeno y la falta de ese glóbulo rojo hace que cada célula del cuerpo humano se resienta en cuanto a la oxigenación. Que eso es vital para cada célula. La parte de glóbulos blancos que se encargan de las defensas del cuerpo y la parte de plaquetas que se encargan de evitar la hemorragia. O sea, la sangre es un tejido que tiene su propia forma de prohibir esa pérdida de ese tejido. Lo que están observando ahí es un extendido de una muestra de sangre, ¿verdad? Pueden apreciar las tres células presentes en toda sangre periférica, la sangre venosa. La célula más abundante, el de color rojo, son los glóbulos rojos. En el centro ven como una manchita más clara. Es porque el glóbulo rojo es una célula que no tiene núcleo. Entonces, es la célula más abundante. Generalmente hay una cantidad alrededor de cuatro millones de glóbulos rojos en un milímetro cúbico de sangre. Es una cantidad normal y es la célula más abundante. Lo que está en el centro, lo que es más grande, que tiene una cosa lila adentro, es el leucocito, glóbulo blanco, que son las células menos abundantes de la sangre. Y hay cinco tipos de glóbulos blancos. Específicamente lo que están viendo ahí es un glóbulo blanco denominado neutrófilo. Es uno de los cinco tipos de glóbulos blancos. Y como pequeños puntos que ven en el campo, son puntos lilas, esos pequeños puntos lilas son las plaquetas, que son fragmentos de células. Son como un resto celular que tenemos también una buena cantidad dentro de la sangre. Generalmente alrededor de 200.000 plaquetas por cada milímetro cúbico de sangre. La sangre. Líquido rojo que circula en las venas y las arterias y que lleva los elementos nutritivos y los residuos de todas las células del organismo. La sangre transporta los principios nutritivos desde el aparato digestivo a las células. Es conducida por todo el cuerpo, por las arterias y llevada de nuevo por las venas al corazón, que la envía a los pulmones para su oxigenación. Recibe los materiales procedentes de la digestión y recoge las sustancias de desecho, que luego serán eliminadas por los riñones y otros órganos de excreción. Se compone de un líquido, plasma y de células móviles, glóbulos, que se encuentran suspendidos en el líquido. Los glóbulos pueden ser rojos o hematíes, que recogen oxígeno en los pulmones para alimentar los tejidos. Y se lleva de estos, anídeo carbónico, que será eliminado en aquellos, blancos o leucocitos, que destruyen los microbios y otros cuerpos nocivos por medio de la fagocitosis y plaquetas, que participan en la coagulación de la sangre. ¿Qué sabes sobre la donación de sangre? ¿Donó sangre alguna vez? No, nunca doné sangre. Tuve algunas oportunidades, pero donaría sangre a alguien que es muy cercano a mí y sé que sea muy importante porque, no sé, me parece algo muy personal. Sí estoy de acuerdo con la donación de sangre. Nunca doné sangre porque la verdad que nunca tuve la oportunidad, ni me hice de tiempo para acercarme a un centro médico, hospital, etcétera, para donar. Sí donaría sangre. Y donaría porque, por ejemplo, no sé, a mi hermano, mi mamá, amigo, necesita sangre y obviamente yo quisiera que alguien, voluntariamente, done su sangre, el tipo de sangre que él necesita. Entonces yo consciente de eso, yo también quisiera ayudarle a la gente. Todavía no doné sangre, pero planeo donar en algún momento. Porque pienso que es importante, dependiendo de qué tipo de sangre sos, hay ciertos tipos de sangre que son más escasos y hay mucha gente que necesita ese tipo de sangre para donar. Y aún no, porque todavía no me hice de tiempo, no me puse a reflexionar sobre eso. También porque en el futuro planeo hacerme un tatuaje y si uno se tatúa no puede donar sangre. Así que debería hacer primero mi donación de sangre antes de hacer mi tatuaje. Sí, yo soy donante voluntaria. Bueno, la primera vez que doné fue porque mi sobrino estaba en terapia intensiva y necesitaba sangre, ¿sabes? La primera vez fue cuando no fui, después ya donaban porque había gente que me pedían y así me pedía haciendo voluntaria. Bueno, la primera vez que iba a donar sí, fue un poco de miedo, pero después me di cuenta que no es nada. Se da una pelotita y te iban apretando la mano y te iban quitando la sangre. Es interesante que hasta 1900 todas las transfusiones que se realizaban, el 50% de las personas que recibían transfusión de sangre fallecían por incompatibilidades sanguíneas porque no se conocían los diferentes grupos sanguíneos. Una vez que Carla Steiner descubre los grupos sanguíneos en 1901, ahí recién la transfusión sanguínea se vuelve un acto que salva vidas, pero a la vez un acto seguro. Las dos clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los antígenos, el sistema AB0 y el factor RH. Donación de sangre. La transfusión sanguínea permite dar a un enfermo o un herido sangre de otra persona sana, pero esta intervención siempre debe hacerse teniendo en cuenta los grupos sanguíneos. Existen los siguientes tipos de sangre A, B, AB y 0. Las células utilizadas en vacuas sanguíneas son los glóbulos rojos y las plaquetas, dependiendo de la característica del paciente. Pacientes con hemorragia, con necesidad de concentrado glóbulos rojos porque la hemoglobina está baja, hay una anemia severa, son los glóbulos rojos. Se transfunde solo ese componente celular más abundante. Las células más pequeñas, ese fragmento celular de las plaquetas, son utilizadas en pacientes con dificultades hemorrágicas. Las plaquetas son las que actúan en una coagulación sanguínea. Digamos, es la célula responsable de que las personas no sangren, no pierdan por hemorragia la sangre. Entonces, aquellas personas con riesgo de sangrado, con deficiencia de plaquetas, por ejemplo, hay pacientes que tienen congénitamente deficiencia de plaquetas, o pacientes oncológicos que se lleva a cabo un tratamiento con quimioterapia, entonces, tiene deficiencia de plaquetas, se le transfunden las plaquetas. La característica de las células conservadas para una transposición es que la bolsa extraída tiene un anticoagulante. ¿Qué hace el anticoagulante? Que las plaquetas no se agreguen, no se junten todo entre sí y coagule la sangre. Por lo que ese anticoagulante hace que se conserve la sangre fresca. El glóbulo rojo, con ese anticoagulante, puede ser conservado en refrigerado, en un ambiente climatizado, específicamente en un ambiente refrigerado, puede ser almacenado hasta 35 días. Las plaquetas se almacenan a temperatura ambiente y solamente pueden ser conservadas hasta 5 días. Es por eso que, posterior a la extracción de sangre, en 5 días, ya la muestra de plaquetas ya no es utilizada. Pero, mientras tanto, nos corresponde promocionar la donación voluntaria de sangre, ver que la gente se dé cuenta que el acto de donar es un acto simple, sencillo y seguro y que es la única forma de que los servicios de sangre tengan unidades de sangre en las heladeras listas para ser trasfundidas cuando el paciente lo requiera. Nosotros, en esa tarea de sensibilizar a las personas, informar y educar a las personas, sana a la comunidad, a que se animen por lo menos a tener una primera experiencia de lo que es donación voluntaria de sangre, tenemos en contra esa falta de información, esa falta de educación, que eso hizo que se vayan creando una cantidad de mitos que hacen difícil que la persona se anime a donar. Mitos que, por ejemplo, hablan de que si una persona dona una sola vez, ya necesariamente va a tener que donar siempre. Eso no es cierto. La pérdida de la sangre, el organismo tiene sistemas para detectar cuánto se perdió, por lo tanto, cuánto se tiene que reponer. También el hecho de que donar sangre hace que engorde el donante, no existe documentación científica que avale eso, o sea que es un mito. En resumen, no engorda ni adelgaza. El otro mito es el temor de que durante el acto de donación yo me pueda contagiar de alguna enfermedad infecciosa. Ese temor de ser contagiado durante el acto de donación es un temor infundado, es un mito. Todos los elementos están fabricados para ser utilizados como única vez y después desechar. El temor de que uno se va a sentir débil, uno no va a funcionar más como hombre, si dona sangre. Eso, hay datos. A veces, cuando uno da números, es difícil ya de contrarrestar eso. La Organización Mundial de la Salud nos informa que se realizan 92 millones de donaciones por año. Ese número que se incrementa año tras año de personas que donan sangre nos dicen categóricamente que es un acto súper seguro. O si no, no estarían tantas personas donando cada año. Yo creo que la gente no va a donar sangre porque tiene miedo de la aguja, principalmente. Yo creo que nadie si es tan malo como sea de decir no, no voy a donar mi sangre porque mi sangre es mía y que se mueran todos. Yo creo que en serio está en cada uno donar, si puede donar una parte de su cuerpo incluso para que el otro esté bien. Yo creo que en todo está eso, pero el miedo al método de cómo se extrae la sangre de uno es que uno de repente la ataja. Yo pienso en realidad que la gente no tiene miedo sino que no se pone a reflexionar sobre el hecho solidario de donar sangre. Si es que alguien tuviera miedo de donar sangre creo que sería por algún mito o cierto tipo de ignorancia sobre la sangre que tiene miedo de contagiarse de alguna enfermedad como el SIDA por ejemplo o por que le tiene miedo al agua. Yo pienso que porque tienen miedo tienen que experimentar y después para sacarse ese miedo así como yo. Cuando uno mira cuál es la diferencia que existe en países desarrollados y países en vía de desarrollo es que los países desarrollados invierten mucho en promoción de la donación voluntaria. Esa inversión es capacitar a docentes de la primaria y de la secundaria en los colegios a que toquen el tema de donación voluntaria como un valor de la solidaridad como un valor ciudadano de manera que la persona ya en el colegio vaya teniendo conocimiento con respecto a este acto y cuando llega a cumplirse la mayoría de edad esté en condiciones ciudadanas de realizar este acto. Hay algo que aprendimos de las muchas cosas que tal vez se aprendió de la pandemia del SIDA la pandemia del SIDA castigó a los países en África con mucha más dureza que en otros países en el mundo el 30% de la población en esos países son portadores de HIV y eso hizo que estudiantes de colegios pidan a las organizaciones no gubernamentales que fueron a ayudar a esos países africanos que inviertan en promocionar la donación voluntaria en los colegios y transversalmente se logró que esos chicos que se comprometían con sus pares a permanecer sanos para donar sangre evitaban situaciones de riesgo promiscuidad sexual drogadicción y de esa forma se mantenían sanos para donar sangre eso se llama Promesa 25 eso fue un éxito en muchos países en África actualmente Promesa 25 sigue adelante en esos países el 70% de la sangre que se colecta en esos países son colectados por la alternativa Promesa 25 muy buenos días estamos acá en el banco de sangre del instituto central IPS más o menos le voy a explicar en qué consiste la donación voluntaria y cuáles son normalmente los requisitos para una donación normalmente para una donación se necesita ser mayor de edad tener un peso aproximado mayor de 55 kilos y no estar en ayunas que anteriormente se consideraba como un mito estar en ayunas actualmente no es necesario estar en ayunas pero debe ser una ayuna liviana hablamos siempre de donaciones por reposición o porque un paciente un familiar está internado y la gente se ve obligada a donar siendo que una donación voluntaria o digamos una donación altruista es lo que tiende y lo que necesita el Paraguay para que normalmente la gente venga a donar predispuesta y sabiendo que no tiene ninguna enfermedad o ningún mal entonces los estudios serológicos puedan salir no reactivos o las serologías pueden salir como deberían ser todas negativas y para cubrir la seguridad de lo que es el receptor o el paciente soy Diego López Carabajón soy donante de sangre hace aproximadamente 7 años que vengo ayudando a la gente y a todas las personas que necesiten y para salvar vidas es lindo ser voluntario porque puede salvar vidas puede salvar a gente que podría hacer algún bien acá al país entre incluso familiares mismos es cuestión de experimentar eso muy buenos días estamos en el centro nacional de servicio de sangre el centro hemoproductor del país para hablar del tema de donación voluntaria ustedes saben que la sangre es un bien necesario es un bien insustituible hasta ahora todavía es imposible por los métodos laboratoriales producir una sangre artificial el tema que nos atañe el día de hoy es hablar un poco sobre la donación voluntaria qué es la donación voluntaria y por qué nos encontramos abocados a estas campañas que realizamos extra muro la sangre es un elemento insustituible que cada vez requiere más unidades de sangre en el país es bien conocido que tenemos que ofrecer a la población sangre segura y a qué llamamos segura sangre segura es aquella que no contienen virus parásitos y que está en condiciones desde el punto de vista inmunohematológico a ser utilizado en el momento oportuno para un paciente sangre segura es aquella que no va a producir transmisión de ninguna enfermedad ni una reacción transfusional el único método para obtener sangre segura es llevando a que la gente se concienticen que se solaridicen y que donen en forma espontánea voluntariamente dos a tres veces al año y evitar el otro tipo de donante que son los donantes de reposición o donantes familiares que generalmente no cumplen las condiciones ideales para un acto de donación por el hecho de que a veces son presionados para donar generalmente son presionados por el jefe un familiar un vecino y en el momento de la consulta omiten a veces su condición de promiscuidad sexual de drogadicción y pueden acarrear estos problemas para el receptor de sangre también debemos evitar el tercer tipo de donante que es el donante de pagados que también en nuestro país es una realidad el donante pagado aquel que mercadea y que generalmente es un negocio para él vender su propia sangre no reúne las condiciones y también son personas que viven al margen de la sociedad la única forma de obtener sangre segura es aquella con los donantes voluntarios aquella persona que dona regularmente dos a tres veces en una unidad de medicina transfusional como ustedes saben visitaron hoy el servicio en ella van a ver que los donantes generalmente llegan a una sala de recepción en ella el donante puede tomar una infusión líquida un café ante la donación en espera a pasar a un interrogatorio clínico que luego realiza un médico o un personal técnico avisado en esa práctica una vez en la sala del interrogatorio debe rellenar un formulario debe dar todos sus datos de filiación y una firma y luego de un examen laboratorial que incluye el hematócrito y la hemoglobina pasa a la sala de extracción en esta sala lo recibe un técnico con las unidades de bolsas ya enumeradas estas generalmente son ya informatizadas y se procede a la extracción el flebotomista busca una vena de buen calibre generalmente del pliegue del codo y luego de una buena asexia realiza la punción esa sangre se extrae en bolsas triples de tal forma que la sangre pueda ser luego procesada en sus hemocomponentes plasma plaquetas y glóbulos rojos o crío precipitado de acuerdo a la necesidad existente en la unidad de medicina transfusional o en este caso en el centro hemoproductor esas unidades luego son en el momento del llenado de la bolsa se clampa y se cargan en tubos en tres tubos para los estudios serológicos inmunohematológicos y grupos sanguíneos de la unidad esas unidades luego es llevado a la sala de procesamiento en donde es separado en sus hemocomponentes como lo dije en glóbulos rojos plaquetas plasma o crío precipitado es fraccionada estos tienen distintos tipos de conservación la sangre se lleva a una heladera en donde se guarda por 35 días dura esta unidad a una temperatura entre 4 y 8 grados centígrados las plaquetas quedan en agitación continua durante 5 días a temperatura ambiente a 22 grados centígrados y el plasma fresco congelado se lleva en un freezer de menos 30 a menos 80 grados centígrados y tiene una viabilidad esto es de un año los tubos van al laboratorio en el servicio de serología en donde van a ser estudiados las 7 determinaciones para el VIH para la hepatitis B hepatitis C anticorre sífilis chagas y el virus HTLV1 y 2 ese proceso dura aproximadamente 4 a 5 horas para que la sangre pueda ser utilizada al mismo tiempo el siguiente frasco también se lleva en el servicio de inmunohematología en donde se imprime todos los estudios que se requiere como ser grupo sanguíneo factor RH y determinación de anticuerpos inmunohematológicos anticuerpos irregulares para determinar si esa sangre está en condiciones de ser utilizada una vez que se cumplan todos esos requisitos la unidad está en condiciones de ser utilizada para un determinado paciente que requiera glóbulos rojos plaquetas o plasma fresco congelado que luego es distribuido de acuerdo al pedido que se realice en una unidad de medicina transfusional o en un hospital de nuestro país es importante que existan unidades de sangre en todos los servicios para evitar el mercadeo la venta de sangre o los donantes por reposición y eso vamos a obtener vamos a conseguir únicamente con las campañas de donación voluntarias que vamos a hacer con todas aquellas campañas de tal forma que toda la población se involucre en el acto de donación de tal forma que con los donantes voluntarios tengamos la sangre más segura y que tengamos en cantidades en todas las unidades para poder ofrecer a la población y también tener en cuenta que el acto de donar sangre no hace mal al contrario no hace bien porque nos enlantece estamos salvando una vida estamos salvando dos vidas o tres vidas con cada acto de donación y nos estamos desprendiendo solamente un 10% de nuestro cuerpo que no nos hace mal que nosotros a partir de las 24 horas pensamos ya a recomponer esa sangre donada entonces habría que ser altruista donar sangre con regularidad de tal forma que tengamos valga la redundancia y voy a seguir diciendo eso que tengamos un stock permanente para evitar el mercadeo y la venta de sangre quienes se ven beneficiados con que los servicios de sangre tengan unidades de sangre son todos aquellos que se internan en los diferentes hospitales y dentro de lo que se interna son mujeres que se complican con harto o cesárea chiquitos o grandes que están con leucemia o cáncer que reciben quimioterapia pacientes delicados que requieren trasplante trasplante de órganos sólidos trasplante cardíaco renal también lo que hace un tiempo se está anhelando el trasplante hepático solamente para citar la necesidad del trasplante hepático países vecinos que están ya realizando hace varios años este tipo de trasplante se requiere de 20 a 40 donantes de sangre para realizar esta tarea los que se hacen diálisis o los que tienen enfermedades hematológicas crónicas los hemofílicos son personas que requieren mucha cantidad de sangre en mucho tiempo en su vida no a lo mejor mucha cantidad en poco tiempo sino van necesitando dos o tres unidades semanalmente gente que está en terapia son personas que necesitan transfusión de sangre grandes quemados necesitan transfusión de plasma de albúmina la albúmina también son derivados sanguíneos de plasma que sin la donación no vamos a tener esos hemoderivados cada vez hay técnicas quirúrgicas más agresivas para poder llevar a cabo y mejorar la calidad de vida o salvar la vida de muchos pacientes pero estas cirugías también requieren de cada vez mayor cantidad de sangre entonces hay un sinnúmero de personas diferentes sectores de salud que están necesitando esa unidad muchas veces cuando uno hace la charla de promoción de la donación voluntaria muchos ciudadanos te dicen bueno doctor yo estoy impuesto a donar sangre pero voy a esperar que haya una necesidad urgente o una catástrofe para donar sangre yo lo que les quiero decir es que siempre cada minuto existe en algún sector de salud en algún hospital en algún sanatorio en algún centro de salud alguien está necesitando ese brazo que se pueda extender y pueda donar sangre para que esa persona pueda mejorar su calidad de vida o salvar su vida el programa el programa nacional de sangre es una dependencia del ministerio de salud pública y bienestar social que se encarga de coordinar de gerenciar y de estandarizar los trabajos en relación a las transfusiones de sangre y a la donación de sangre específicamente trabaja con diferentes unidades de medicina transfusional que son los servicios de sangre conocidos anteriormente con el nombre de banco de sangre donde se llevan a cabo el proceso de transfusión sanguínea pruebas pretransfusionales y finalmente la transfusión sanguínea y también coordinar el trabajo de centros productores que son los diferentes servicios de sangre que se encargan de realizar la colecta correspondiente de la sangre y llevamos a cabo charlas de concienciación a la ciudadanía en referencia a lo que es la donación de sangre en referencia a lo que implica la necesidad de sangre en el país por ejemplo trabajamos con empresas instituciones educativas algunas instituciones dependientes o independientes del estado donde llevamos a cabo estas charlas y de acuerdo al número de personas que toman conciencia y se sensibilizan con relación a la donación de sangre trasladamos uno o dos días después un equipo colecta hasta el sitio para que las personas donde se encuentren ya sea un ambiente laboral de estudio un grupo social en el mismo sitio donde se encuentren se tomen unos minutos y lleven a cabo la donación de sangre lo que buscamos es que la gente entienda que la donación de sangre es un acto sencillo fácil y sobre todo solidario que no requiere de trasladarse hasta un centro asistencial el donante es una persona sana entonces tenemos que llegar hasta las personas sanas bueno el día de hoy estamos en la sede de la OPS en el Paraguay Organización Panamericana de la Salud años atrás estuvimos haciendo aquí charlas de toma de conciencia de los funcionarios dependientes de la OPS donde un grupo de ellos se comprometieron en ser donantes y hace aproximadamente dos a tres años vinimos por primera vez a realizar ya una jornada de donación y en esa oportunidad tuvimos 12 personas que donaron sangre el día de hoy esas 12 personas y más se acercan nuevamente a donar a eso llamamos donantes fidelizados son aquellas personas que ya donan en forma habitual para ello el programa de sangre a través de un equipo técnico en este caso del Centro Nacional del Servicio de Sangre el CENSA nos trasladamos hasta aquí hasta el local de la OPS y aquellas personas que ya son donantes o las que van a ser donantes por primera vez y que trabajan en la OPS se pueden acercar durante unos minutos perdiendo saliendo un rato de su esquema de trabajo se acercan donan sangre toman un pequeño refrigerio y luego vuelven a sus actividades normales lo que demostramos con este acto también es que personas que trabajan en cualquier institución como en este caso la OPS no necesitan estar perdiendo horas de trabajo y no necesitan estar trasladándose hasta un hospital para llevar a cabo este acto solidario y salvar vidas a través de una simple donación de sangre yo soy Lidia Valiente tengo 52 años y empecé con la donación de sangre hace más de 30 años cuando mi mamá necesitaba una cirugía por supuesto necesitaba donantes y bueno yo fui una de ellas y a partir de ahí ya fue algo normal cuando alguien necesitaba yo siempre estuve dispuesta a donar lo he hecho varias veces ya y bueno y ahora estoy donando prácticamente cada seis meses y dono normalmente no hay ningún problema no tengo ningún problema me siento bien aconsejo a todas las personas que lo hagan para que darle así para darle así oportunidad a otras personas a mantener su salud a nivel país ya sean entidades de servicios de sangre públicos privados dentro de los públicos los autónomos como en los hospitales clínicas dependientes de la universidad nacional los autárquicos como el instituto de previsión social y los dependientes del ministerio de salud pública tenemos 50 más de 50 51 servicios registrados dentro del programa nacional de sangre estos reportes llegan en forma mensual al programa y a raíz de eso podemos saber que en el año 2011 fueron colectadas más de 70 mil unidades de sangre solamente hablando de Paraguay el programa nacional de sangre encontró que necesitamos 60 mil unidades de sangre para cubrir las necesidades a nivel nacional hay un dato interesante que nos dice también el programa de que se donaron 73 mil unidades de sangre el año pasado pero hay que tomar en cuenta de que esas son unidades que se colectaron después esas unidades van a ser estudiadas y ahí encontramos de que 15 mil unidades no estaban en condiciones de ser trasfundidas entonces llegamos a la conclusión de que es cierto cada vez cada año aumenta la cantidad de donaciones en nuestro país pero también aumenta las unidades las cantidades de unidades que se desechan por no estar en condiciones entonces la pregunta es ¿por qué pasa esto? ¿por qué viene gente a donar sin estar en condiciones? y eso es una falta de información es una falta de educación con respecto a la donación voluntaria es culpable el sistema que tenemos de hacer que la gente venga a donar el sistema que tenemos se llama donación por reposición y es el acto en el cual los servicios de sangre le damos la responsabilidad de traer donantes de sangre a los familiares o al propio paciente el cáncer es la segunda causa de fallecimientos en niños a partir de los 5 años de edad por lo cual el niño con cáncer requiere una serie de medidas de soporte dentro de esta la transfusión de sangre es una de ellas para poder cubrir las demandas que necesita un paciente con una leucemia o otros tipos de tumores necesitamos que acudan al banco de sangre del hospital de clínica aproximadamente 20 donantes por día es sabido que el requerimiento transfusional en un paciente oncológico es alto el tratamiento que reciben los pacientes con una enfermedad oncológica llámese leucemia o otros tipos de tumores lleva a una destrucción de los glóbulos rojos de los glóbulos blancos y de las plaquetas por lo cual el paciente necesita no solamente de glóbulos rojos sino también necesita de plaquetas concentrados plaquetarios a veces plasma u otro tipo de hemocomponentes y tener la sangre así como decíamos como un bien público que utilice la persona que necesite en ese momento no condicionando un nombre o una persona a quien va a ir dirigida la transfusión de sangre y como último punto tener en cuenta la solidaridad indudablemente si no existe solidaridad es casi imposible hablar de donación voluntaria de sangre porque es un auto solidario es un auto de amor de entrega donde uno va y dona en forma muy desinteresada para quien lo necesite y así pueda salvar numerosas vidas si bien es cierto que una de cada 10 personas que se encuentran reunidas en algún momento de su vida van a necesitar una transfusión también es cierto que hay ciertos grupos de personas que más lo necesitan entre ellas tenemos que figurar a los niños que padecen enfermedad oncológica a los accidentados las embarazadas también lo necesitan y uno con este acto puede salvar y contribuir a una mejor calidad de vida de la persona que va a recibir su sangre pudimos constatar la labor importante de la sangre en nuestro organismo como también el alcance de una donación de sangre y usted ¿ya pudo dimensionarlo? escuchemos a continuación a personas que accedieron a compartir su testimonio vivo yo me llamo María tengo un hijo con tumor en el máxilo facial lado derecho que necesitaba sangre dos volúmenes de sangre yo le insisto a la gente que done salvar vida es muy importante para mí que yo soy una madre verdad que busqué desesperadamente cuando me pidieron por eso lo estoy haciendo esto para pedirle a todos que se acerquen y que donen que es muy importante donar para salvar a mucha gente y que no tengan miedo y que estoy muy agradecida a la gente que hizo posible que consiguiera sangre para mi hijo Fernando Amarilla tiene 12 años somos de Coronel Oviedo se va al séptimo grado colegio Capitán Roa de Coronel Oviedo y hace dos meses que estamos acá él gracias a Dios ya tuvo su cirugía ya consiguió la sangre y como te digo me siento muy agradecida con las personas que se acercaron y le insisto a la gente que que donen sangre que es muy importante bueno yo me llamo Luz ella es mi hija Patricia Patricia tuvo un diagnóstico de de cáncer y fue tratada con quimioterapia es cuando llega el momento en que las defensas bajan totalmente y empieza la desesperación de buscar sangre la quimioterapia la verdad que por un lado tiene cosas buenas por otro lado malas porque lo primero es que eso cuando me sacaron el resumor quedaban todavía algunas ¿cómo te puedo decir? algunas cosas o sea células malas y la quimioterapia lo que hacía era matar eso pero por un lado también bajaba las defensas que son un componente de la sangre la defensa y bueno y después cuando yo terminaba la quimioterapia me tenían que tratar de fundir sangre y realmente es un peregrinar a nosotros como padres y desesperados porque ya teniendo lógicamente ese tipo de diagnóstico esa angustia y ese tratamiento que científicamente es impredecible ¿verdad? entonces empezaban a peregrinar para buscar sangre y en el caso de ella que era cero negativo que es muy difícil realmente llegaban momentos en que salíamos a la calle como murciélago a buscar sangre y llevar donantes y con ese dolor y con ese dolor esa angustia encima y lo que a mí me preocupaba es que mi mamá no podría encontrar sangre pues si no encontraba sangre más o menos que él no se salva la vida más o menos yo así pensaba en ese momento que me faltaba sangre porque estaban muchas vidas también donde no están muchas vidas de la persona si hubo por ejemplo una sangre y decir no, esta sangre va a ser para esa persona no para precisamente esa persona o sea vas a poder salvar a muchas personas si es que es una sangre y con sencilla a la persona es diciéndole que vas a poder salvar muchas vidas ¿verdad? Mi nombre es Adri tengo 21 años él es mi papá Ricardo a mí se me detectó leucemia cuando tenía 13 años fueron 3 años y medio de tratamiento en los que principalmente el primer año las quimioterapias eran prácticamente día de por medio la quimioterapia además de atacar los blastos que son las células de la leucemia también atacaban los glóbulos rojos los glóbulos blancos las plaquetas todo por lo que los niveles las defensas estaban por lo general por lo menos el primer año siempre bajas prácticamente a la semana necesitaba hacer metronfusiones ya sea de plaquetas o de glóbulos rojos gracias a Dios siempre contábamos con mucha gente muchas amistades que estaban dispuestas a donar pero también habían ocasiones en las que nos agarraba fin de semana o cosas por el estilo tuvimos en una ocasión por ejemplo que hacer un cambio donaron como uno no puede recibir directamente de sus padres mis papás mis papás donaron e hicieron un cambio con los papás de otro paciente verdad porque nos agarró una madrugada así súper mal y fue una urgencia ves muchísima gente a tu alrededor que de repente vienen del interior tantas la necesidad de repente no tienen vienen absolutamente solos no tienen nadie a quien recurrir y te das cuenta la importancia de repente el banco de sangre no tenía como para darle nomás pero ahí te das cuenta que importante es realmente que la gente vaya a donar porque esa gente por ejemplo viene al interior que va a hacer no tiene nadie viene sola con su hija de repente y a quien va a recurrir en esos casos y realmente ahí te das cuenta de la importancia de que la gente trate en ese caso ayudar ella a los 13 años empezó ahora es una persona que tiene toda una vida por delante está curada está en tercer año de la universidad haciendo psicología clínica porque también en el futuro es una idea de ella ayudar a los chiquitos que estén en el tratamiento cuando hablamos de sangre para nosotros es una cosa tremenda realmente porque si vamos a retroceder en el tiempo es muy pesado cuando uno se encuentra sin el apoyo de alguien yo creo que uno tiene que ser consciente de que tiene que periódicamente estar ayudando por el hecho de que como le digo si yo tengo que solamente 5 días duran las plaquetas si utilizo todas las personas que conozco en un momento dado voy a quedarme sin plaquetas a lo mejor para 15 días porque los volúmenes que ella necesita son 4 volúmenes de plaquetas para cada transfusión y eso incurre a 4 personas que yo tengo que llevar las cuales si yo llevo 4 personas no sé si todas están en condiciones de poder donarle o de que se pueda utilizar su sangre al mismo tiempo no es solamente un día que se hacen las transfusiones se hacen durante 3 o 4 días muchas veces entonces si nosotros hacemos son 16 personas que yo necesitaría tener en ese momento y si uno no tiene a mano todo eso realmente si nosotros hiciéramos conciencia tal vez nos evitaríamos esa desesperación aparte de toda la angustia que uno ya tiene por toda esta lucha que tiene que realizar y si tomáramos conciencia de lo que es la necesidad de sangre realmente nos daríamos cuenta y creo que nos obligaríamos un poquito a tener que ser ácidos donantes o sea por todo lo que pasé ya soy donante ácido creo de que es para mí ya una obligación por todo lo que pasé creo que la gente no tiene que esperar a conocer la necesidad de sangre así como nosotros la tuvimos que conocer sino que tiene que tratar de mentalizarse de que el donar sangre es ayuda es ayuda es salvar una vida en algún momento o es hacer más prolongada la vida de alguien así como se hace ahora una campaña que dice un techo para mi país bueno nosotros también necesitamos gotas de sangre en nuestro país creo que cada ciudadano tendría que empezar a mentalizarse en eso hola soy Milagros tengo 10 años y tuve un accidente y gracias a las personas que voluntariamente donaron su sangre pude yo recuperarme y retomar mi vida normal y pienso que la sangre es muy importante y es vital para el ser humano porque lleva el oxígeno a todas las partes del cuerpo a las personas que donaron sangre les digo muchas gracias les pido que sigan donando para salvar a muchas personas más a todas las personas que nos animan a donar sangre les digo que no tengan miedo cuando yo sea grande voy a donar sangre porque es muy importante y gracias a esa experiencia descubrir la importancia que tiene donar sangre y aquí los dientes que nos están escuchando queremos hacer llegar toda esta noche que nos sentimos aquí para que cuando volvamos a encontrarnos nos sentiremos esperando la mano abierta con el brazo extendido para poder tomar un poco de su vida para este ciclo que está aquí y esta boca está en el cuarto que nos presentan a más de un cuarto un cuarto de sangre es que es una partecita de cuerpo que hace nada mal a la vida a la vida la vida y Música 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 Música